¡Holi! Vale, mira, te cuento. Normalmente para empezar, tú que eres dualista La primera, la primera no es con escudo, ¿eh? La primera es con ghost Y ya está. Y aquí hay que posicionarse Vente para acá, vente, vente. Mira, ponte tú en B A ver, vamos a ir a B. Vale, sí. En B Lo que puedes hacer es asomar para coger Información, ¿ves? Ya me he cargado a uno ¿Buena? Ya me he cargado a otro, pero me han matado Ha sido llegar Y ya está, ¿eh? O sea, hola. Aquí es totalmente Eco. Si tú la primera, si nosotros perdemos La primera, siempre eco. Y si Si ganamos la primera, se compra Spectrex. Sin escudo y sin nada. Esta es Si la hacemos, es lo que nos llevamos Le cojo la cruzada desde aquí Ay, qué de puta No, están todos aquí Me quedé sin balas. En B. Lo que tienes Que intentar siempre es que entran Retrasarle la entrada lo Máximo posible ¿Viene de aquí? Láncala, lácala Ah, la has echado. Pues están, están ahí Cuidado porque te van a... ¡Muy buena! Aunque me he matado Vale, siempre he cargado uno, pero vale Muy buena, 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 buena ¡Oh! ¡Qué mucho me ha dado! Vente para acá. Mira, en A ¿Vale? Te pueden entrar por aquí Que esto es dobles También te pueden venir por aquí Tú lo que puedes hacer es asomar Y coger información Yo, por ejemplo, no veo a nadie aquí Vale, pues vamos Podemos ir por su espalda Mira, están por medio Van por medio Uf, nadie me mató Vale, ahora tenemos que atacar Entonces, en atacar ya tienes que venir Tú y la reina son los que tienes que entrar primero Vale ¡Ya vamos! Voy ¡Joder! Se me va a agotar, se me va a agotar Se me va a agotar, tío Bueno, la primera partida, eh Bueno, pero no pasa nada Así también Venga, esta es la de calentamiento, chicos Ahora viene lo bueno Tenemos a Shakira ¿Shakira? ¿Cómo? Había entendido Shakira Yo, mira, te vas a Shakira Que vendía el nombre, es Shafira Shakira, Shakira Con la yeta hago dentro y contigo Así que va a ser mejor Me encantan estos términos que utilizas Que no conozco, pero vale Recargando Recargando Bloqueando visión ¡No! Nada, ha sido terrible lo que acaba de ocurrir Vale, déjame entrar ¡Ah! Tengo el poder, tengo el poder, eh Vale, espera Joder, tío Están todos ahí ¿Buena? La yeta hay detrás La yeta hay detrás Muy buena Vale, voy por aquí Me la juego ¡Mírala ahí! ¡Buena! El otro solo... ¡Ah, no, mírala! La yeta se acabó ¡Vamooos! ¡Yi! ¡Yi! Se han rendido ¡Qué maravilloso! Se han rendido Les has metido todo el miedo, Sara ¡Oh! ¡Ah, espera! Sí No hay nada aquí Vale Enemigo asesinado Cuidado con el ojo Cuidado con el ojo Queda un enemigo Bueno Y el otro... El chamber está por aquí Vale, 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 vale Muy buena No hay nadie Vale, a tu casa ¿Qué queréis que os explique ahora, eh, chavales? ¿Lo he hecho? No lo he hecho Mierda, ¿dónde está? Rotemos, 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 rotemos Solo queda un jugador ¡No! ¡Mierda! Saben que estoy aquí Gemita, tú puedes Yo confío en mi coach Sí, a vos no confío Está ahí y campea ¡Buenísima, buenísima! No han entrado, ¿verdad? ¿Está apunto o sí? No Vale, aquí ¡No! ¡Por la espalda! ¡Espalda, espalda, espalda! La tienes ahí a la izquierda No la ha pillado, ¿verdad? No, la tienes que pillar Espérate Estamos plantados nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah, mira! ¡Uh! ¿Plantamos nosotros? ¿Sí o no? No Estamos defendiendo, ¿no? Estamos defendiendo Es verdad, tío Estoy tonta Vale, atacamos Venga, chicos Prepararos que voy a entrar Con mi dash Aquí hay gente, ¿eh? ¿Dónde estaban ayer? Aquí, no ¿Arriba o dónde? Estaba arriba Sí, estaba arriba ¿Sí? Muy bien Muy bien Chicos, punto de hasta libre Sí, sí, sí Ah, tiene la hasta ahí, sí ¿Esa ahí? ¿Dónde iba a recoger caracol? ¿Qué le pasaba? ¿Ese chico? ¿Esa chica? ¿Qué hacía? Solo queda un jugador Queda un enemigo ¡No! Lo había visto Lo estaba escuchando Y digo ¿Será desgraciado Que me va a mullar Por la espalda? ¡Era Lace! ¡Ah! ¡Casi me hago Lace! ¡No! Mira, tú que llegas a matar Es que jamás estuve tan cerca De Lace, Sara ¡Qué mal! Recargamos otra vez ¡Puta! Perdón por la agresividad, chicos Ups Están en B Están en medio Que traigo un enemigo Muy bien ¡Vamos! ¡GG! Aquí va a estar alguien en medio Bloqueando visión ¡Nice! ¡Nice! A ver, voy con la Sage Tengo el poder Lo que pasa es que no sé Sin jugar Quiero que esté todo el mundo ¡Toma! Dime que he sido yo No lo sé si he sido yo ¡Toma! Tío, así la puta ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espera, te digo Me voy a tu Espera, ahí la tienes Gracias por la asistencia Te quiero Uy, ¿dónde está? ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, va! El Shoba estaba cogiendo caracoles ¡Hasta de puta! Ahí escondría campeando ¿Dónde? Aquí Lo veo ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yuhuu! A ver, ¿dónde estáis? Aquí Aquí abajo, ahí gente ¡Vamos, vamos! Ya podéis atrás Mira, ves, ahora ni se lo piensa ¿Esto es tuyo, no? Esa es la entry que yo quiero ¡Cuántos más, mejor! ¡Se acabó la tontería! ¡Fuer cerdo! Baja aquí, Fenix Asqueroso ¡No! ¡120 de daño! ¿Buena? ¿Lo tenéis ahí? ¡Nice, nice! ¡Corre, corre! ¡Que estoy a cuatro de vida! ¡Jamás estuve tan cerca de la muerte! Si perdemos Nos merecemos lo peor de la historia Oye, o sea Yo cierro directo Pero para siempre Ya no vuelvo a abrir O sea, no vuelvo a aparecer Ya de la vergüenza ¡No! Me la aplicaron Es que no quiero que Manu me gane ¡Hostia, pues Manu! Yo llevo una kill más que yo Lleva dos, dos Ha hecho dos Acaba de hacer otra Pero bueno, lo peor que... Lo mejor que fue... ¡Un enemigo! ¡Ha disparado la piel! No te metas ahí, Manu Que la lías Manu, concéntrate Oye, seis malillos Le dije a alguien ¡Vamos! ¡Uh! ¡Que había revivido! ¡Uh! ¡Los atacantes! ¡Mando es mi fin! Te veo volando, eh Con la neón Te veo volando Ahora voy a ser Una de estas personas Que su contenido Lo va a basar En hacer valorando Este y yo sola en A Deseadme suerte Suerte, amiga Nadie larga B ¡Uy! Vienen a B Es B Vale Bueno, no lo sé No lo sé Esperad, aguantad Me han silenciado Dos Plantada ¿En dónde? Aquí en B Sí Pero tengo la Queda un enemigo Voy Está aquí Vale Ya está Perfecto ¿Esta llega? Vale Vamos por la espalda Hijo de puta No podía hacer nada Me han silenciado Me han silenciado Perfecto No Ahí, ahí Lo tienes Vale Y la Viper está aquí Spike soltada en B ¿Qué hace? Quedan 30 segundos ¡Buenísima! ¡Qué chula la animación! ¡Cómo mola! Sí Vámonos Voy a pillar en las espaldas Muy buena Spike soltada en A Queda un enemigo Pero el problema Pero el problema es que aquí Esto no puede ser ¡Buenos! ¡Como me gusta el Operator, tío! A ver ¿Dónde queréis ir ahora, amigos? ¿Dónde esté el mambo? ¿Dónde esté la fiesta? ¿Otra vez la vez? Esperad, te voy a mirar la falda Silenciando a la gente, de verdad Mierda Queda un enemigo Puta mierda ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué muy bueno! ¡Gigi! Muy buena, muy buena, muy buena ¡Ay, hemos ganado! ¡Gigi! Pues venga ¡Gigi! Muy bien De verdad que muy bien, muy bien Es porque tengo una buena COU Ojalá Pero que va, que va El live es tuyo Y ya venías de saber esas utilidades Te he visto muy flying con ella Me ha molado, me ha molado Bueno, pero bueno Al final los shooters Bueno, si sabes, disparas Si tienes el live practicado Es un poco eso Pero también esto es el tema de la magia Oye Ha estado súper guay, ¿eh? Muy chulo ¡Suscríbete al canal!